...expuesto a los elementos. Pateémosles el culo. Graves, corto. Es una batalla de desgaste. Eliminen a las tropas milicianas. Saludos, quilombo. Soy su chip de rango y que almacenaré su sentimiento. Buena suerte. ¡Fuerza mal! ¡Fuerza mal! En 30 segundos. Están disponibles. Avise cuando esté listo. Transfiriando control al piloto. No hay quien lo detenga. Llega la pieza. Sí, detectada una pequeña unidad intentando acceder a la torre norte. Los barridos son esporádicos y poco viables por las interferencias y el espesor de los muros blindados. Recibidos, Payglass. Envía un equipo para que se ocupe de esa unidad de infiltración. Pilotos, concéntrense en la fuerza de invasión principal. Núcleo de daños a punto. Se ha aumentado. Atención. Le ataca un piloto enemigo. Atención. Le ataca un piloto enemigo. La disparidades. Tres. ¡Suscríbete! 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 Núcleo de daños, desconectado y recargando. Unidades, nuestra ventaja sobre los terroristas milicianos está aumentando. Buen trabajo, déganate. Piloto atacando muy objetivo. Daños críticos, recomiendo buscar cobertura. Núcleo de daños apunto Sí, machacamos a los milicianos infiltrados en los túneles junto a la torre este Una mujer huye, le han dado en el brazo y está dejando un buen reguero de sangre Mis hombres la persiguen Sargento Bliss, detecto inestabilidad en la torre Esta torre se viene abajo, Spyglass Tienen un dispositivo que hace que la torre se desestabilice ¡Suscríbete al canal! Spyglass, hemos perdido su rastro La última vez iba al aeródromo 24 Encendido, tarjeto Bliss, escaneando aeródromo 24 en busca de enemigos, norte de Seiza Siga buscando Militos, estamos sacando aún más ventaja a la milicia No están haciendo bien Sí, gánate Núcleo de daños apunto Pitana ligada en el estado Daños críticos, recomiendo maniobras evasivas Tag 6 a unidades La victoria es inminente Casi hemos terminado Bien hecho Índice aumenta Muy bien Atención, le ataca un piloto enemigo Siga la fiesta Atención, sobrecarga del reactor Pilotos, buen trabajo La milicia ha tenido suficiente Spyglass, informe El 30% de la flota despega para reportar Demeter En ese aspecto la misión es un éxito Pero la fauna local descubrirá irremediablemente esta estación en menos de 7 horas Dice Almirante Graves Recibimos una transmisión de James McAllen Pregunta por usted ¿Me recibes, Graves? Ya sabes lo que viene ahora Un ataque total No tiene por qué acabar así Mucho ha cambiado en los 15 años Desde que dejaste de vestir este uniforme Esta vez no te dejaré escapar ¿Realmente has logrado cambiar algo en IMD, Marcus? Tú has acabado siendo uno más de los hombres de la compañía Solo veo derramamiento de sangre Pero ningún cambio Que sea la balaña final La caléctica Tiene razón Quien muere La caléctica ¿Quién muere La caléctica CREDIT Tiene razón La caléctica